Es tiempo de dar la bienvenida en este espacio al concejal Bernardo Abad, concejal del distrito metropolitano de Quito. Señor concejal, buenos días desde la matriz de Televisentro de la ciudad de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a conversar justamente de la ciudad y sobre todo este cambio de semáforo, señor concejal. Pues qué novedades tomemos tomando en cuenta de las pandemias que vivimos, la de sanidad, la económica y también la social. Adelante, buenos días. Buenos días, Roberto. Qué gusto hablar contigo, pues, y con toda la amplia amplios televidentes de Televisentro. Esa confusión, esa confusión. Tranquilo, Bernardo. Bueno, así ocurre. Y es tener mejores familias. Por supuesto. Datos generales. Recordemos que el día de hoy, lunes, todavía no estamos en amarillo. Estamos en rojo. Nos mantenemos con semáforo en rojo lunes y martes. Recién entraremos a semáforo en amarillo el día miércoles. Si bien nos mantenemos en semáforo en rojo, sin embargo, algunas reglas cambian. La primera, a partir de hoy, hoy y mañana, las placas de circulación de los vehículos serán diferentes o son diferentes. El día de hoy circulan los vehículos cuyas placas terminan en uno, en dos, en tres y en siete. Repito, uno, dos, tres, siete. Además, el día de mañana circularán las placas tres, cuatro, cinco, ocho. Y a partir del día miércoles, cuando entremos a semáforo en amarillo, las placas serán miércoles impar, jueves par, viernes impar. Eso cada día lo iremos informando, pero eso lo principal. Bernardo, ahí te paro un ratito. Uno de los problemas graves que ha tenido aquí es que no hay control de lo que se refiere a la movilización. La policía y los militares que también están en los controles han dicho que no es competencia y que debe ser la agencia metropolitana de tránsito, pero hemos visto que no hay control. ¿Cómo se va a pedir si no se controla? Bueno, este momento va a haber mucho más control porque obviamente sí, militares, policías y agentes de tránsito lo tienen que hacer. Ahora, hay esos pequeños detalles. Ejemplo, en las horas que no son de toque de queda le corresponde a la AMT. En las horas de toque de queda lo puede hacer policía nacional y militares, pero siempre están coordinados, esa es la ventaja. Siempre están en equipos conjuntos, siempre está un agente de tránsito, siempre está un policía, siempre está un militar, por supuesto, y eso es lo coherente. Pero eso en lo que respecta al cambio en las placas. Otro cambio que se da desde el día de hoy y por dos días, por el semáforo en rojo que todavía está vigente en Quito, es el cambio en el toque de queda. El toque de queda será desde hoy lunes. Hoy lunes y mañana martes será desde las seis de la tarde, dieciocho horas, a cinco de la mañana. Seis de la tarde, cinco de la mañana. Pero a partir del miércoles será a partir de las nueve de la noche, veintiún horas, cinco de la mañana. Eso es lo que cambiará también a partir del día miércoles, pero hoy lunes y mañana martes, obviamente nos mantenemos en semáforo en rojo, modificado por el COE nacional, y ese será el horario de toque de queda. Todavía tenemos total restricción de circulación, por supuesto, buscamos que las personas no salgan. Sin embargo, a partir del día miércoles, sí se reanudarán las actividades. Las actividades productivas del sector privado tienen un 50%. Esto sí hay que dejar bien claro. Las empresas pueden trabajar en su gran mayoría, pero solo lo podrán hacer al 50% de su nómina, al 50% de sus trabajadores empleados, no el 100%, porque la idea es que se priorice todavía el teletrabajo, que haya obviamente que las personas se queden en casa, quienes sean de grupos vulnerables, quienes obviamente pues tengan algún tipo de enfermedad, o quienes, papás o mamás, que tengan que a niños en edad escolar y que están estudiando virtualmente y que necesitan la ayuda de padre o madre en el acompañamiento. Esas son las personas que se deberán quedar en casa y solamente deberían circular o ir a sus trabajos las personas en un 50% que estén en las empresas. Eso es ya una definición de cada empresa. El sector privado inicia actividades o reanuda actividades el día miércoles. El sector público lo hace 12 días después, el lunes 15 de junio. Esto, porque obviamente el sector público también es muy fuerte en el Ecuador, en Quito, perdón. Somos alrededor de 180 mil personas que estamos en el sector público. 90 mil se debería ingresar también, pero son 90 mil más o 90 mil menos. Entonces, obviamente, el sector público ingresará 12 días después del día lunes 15 de junio. Sobre el transporte público. El transporte público a partir del día miércoles funcionará, y esto el día de ayer domingo hablé largamente con Guillermo Abad, secretario de movilidad, funcionará en alrededor de un 30, 40 por ciento en número de vehículos. Es decir, de los tres tres mil trescientos vehículos que tiene la flota metropolitana y la flota privada de transporte público, circularían el día miércoles unas mil doscientas y máximo mil quinientas unidades. Y cada unidad solamente transportará el 30 por ciento de su capacidad. Si hay un bus de cuarenta pasajeros, ese bus de cuarenta pasajeros solamente podrá transportar entre trece y catorce pasajeros. Un bus de noventa pasajeros no podrá llevar más de el treinta, treinta pasajeros. Aunque el COE nacional ha aumentado la capacidad, indica que podría llevarse hasta el cincuenta por ciento de los pasajeros. Son ciertos cambios a los cuales tenemos que irnos adaptando y claro, nos está tomando de nuevo este momento, Roberto. Esta normalidad normal a cual vamos a vivir, concejal Abad. Hablemos de unos puntos de producción, parte de la comisión a la que usted está. Quinientos mil millones de dólares aproximadamente, pues sería, eso dicen las cámaras, la pérdida que tiene Quito en estos setenta y picos de confinamiento. Desde el consejo, desde la comisión, ¿cómo se va a ayudar a tanto quiteño que tiene tanta pérdida? Un detadito, una corrección. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, ha indicado que hasta el fin de la pandemia se perdería en Quito unos cinco mil millones de dólares. La cifra es cinco mil millones de dólares y un montón de dinero. Es una montaña. Exactamente, exactamente. Como detalle, además, el presidente de la República habló que que se estarían o se perdieron ya unos ciento cincuenta mil empleos. En Quito se calcula que ya se habrían perdido sesenta mil empleos y que cada día, según la UDLA, se pierden en el Ecuador cuatro mil empleos formales. De esos mil quinientos en Quito. Es terrible, realmente es una crisis realmente terrible. Con esos datos, por supuesto, lo que hemos venido nosotros bregando y hasta que se logró es que se reactive la economía mediante el cambio de semáforo de rojo a amarillo. Ahora toca a las empresas, nos toca a nosotros ciudadanos el ponerle mucho esfuerzo para que, primero, conservemos el empleo con trabajo, con realmente con esfuerzo. Y segundo, se pueda de alguna forma recuperar los empleos perdidos. Eso sí, y voy a ser súper claro, priorizando vida, salud, y empleo. Eso es, vida, salud, empleo. Pero necesitamos reactivarnos y lo tenemos que hacer primero, cuidando nuestra integridad, nuestra vida y nuestra salud. Entonces, medidas, por favor, todo el tiempo, mascarilla, todo el tiempo en el espacio público o en espacios en los que no estemos dentro de nuestro círculo de confianza, utilizar mascarilla. Frecuentemente lavado de manos con abundante agua y jabón. Y si no hay agua y jabón para un lavado constante, siempre utilizar gel de alcohol o alcohol. Y tercero, mantener el distanciamiento social. Mantener por lo menos un metro, un metro y medio, dos metros, la distancia entre personas. Para nosotros es un detallito medio complicado porque somos bien querentones, somos somos latinos. Me gusta el abrazo. Exactamente. Siempre nos saludamos así. Ahora no es que no nos queremos, sino simplemente eso va a evitar estas tres medidas sencillas, pero efectivas van a bajar notablemente, pero notablemente los índices de contacto. No digo que sea cero, aquello sería lógico, pero sí notablemente. Y claro, con estas medidas para preservar nuestra vida, nuestra salud, vamos a trabajar. En nuestras empresas, oficinas, empresas de construcción, fábricas, etcétera, ya deben haberse implementado porque es obligatorio las medidas de bioseguridad y todos los protocolos necesarios para justamente evitar los contagios. Por un lado, las empresas, por otro lado, los ciudadanos. Hay esa corresponsabilidad porque ya estamos afuera. Es decir, a partir de... ¿Y desde el Consejo, pues, señor Abad, qué es lo que se está planteando frente a las deudas que se tienen, a los pagos que se tienen que hacer al municipio? Recordemos que el municipio de Quito se paga una carga alta de impuestos, tanto para personas particulares, que es el servicio profesionales, como empresas. ¿Qué es lo que se han planteado? Porque no hay plata, no hay dinero. No hay dinero. Es decir, como detalle, se podría plantear la rebaja, por ejemplo, en el asunto de las patentes u otros tributos. Pero ustedes ya lo han planteado, señor Abad. No todavía, porque hay un detalle, estimado Roberto, y eso tiene que quedar claro para la ciudadanía. Las iniciativas de eliminar o imponer cargas tributarias o económicas deben llegar de la alcaldía. Pero se puede sugerir, ¿no? Se puede sugerir. Eso sí se puede hacer. De hecho, eso se va a hacer. Tomemos en cuenta que ustedes son nuestros representantes y si esperamos que solamente el alcalde tome la iniciativa, la pandemia nos va a agarrar más fuerte. Sí, pero en lo formal me refiero. Por supuesto que las sugerencias están dadas, pero legislativamente no se puede generar un proyecto de ordenanza desde un concejal, del despacho de un concejal o desde una comisión, porque eso es prerrogativa del alcalde de Quito el tomar esas acciones. Sin duda, señor concejal, pero ya se ha hablado con el alcalde, se ha hablado justamente con la autoridad. ¿Hay la predisposición para esto? Por lo menos entre los concejales, sí. El alcalde obviamente conoce de estas necesidades y creo que es sensible a lo que obviamente estamos pasando en Quito. Yo creo que va a presentar algún proyecto de ordenanza para bajar ciertos pagos, que es lo correcto. Entonces es una situación muy difícil porque además recordemos que también el consejo y el municipio, más del municipio, no tiene ingresos porque muchas personas no han podido pagar y es lógico. Y por otro lado, el gobierno central tampoco está pasando las asignaciones que por ley le corresponden al municipio, a los municipios. Entonces la situación es por todo lado, es dura por todo lado, del gobierno central, de los gobiernos autónomos descentralizados, de los ciudadanos, eso es lo más importante, de los ciudadanos, que obviamente al día setenta y cinco, que es el día de hoy, pues, o setenta y seis, que es el día de hoy, es bien compleja la situación. No hemos producido setenta y cinco días, que es grave. Al tener cinco mil millones de pérdidas, que ha dicho, pues, el señor Alarcón, en el punto de las cámaras, estamos viviendo una crisis sumamente fuerte. A eso hay que unirle el tema también de la salud, y en eso usted como concejal de la ciudad debe tener datos muy claros y certeros. ¿Cómo está nuestro sistema de salud? Y a que mucha gente, los agobreros del mal, andan en redes sociales diciendo cada cosa. ¿Cómo está el sistema de salud? Al ser el Ministerio de Salud Pública el ente rector de la salud, me voy a referir a las declaraciones del señor Ministro de Salud, en quien el día de ayer me envió unos gráficos, lo que dice Roberto, los agoreros del desastre, aquellos apocalípticos, aquellas personas que incluso tienen intereses políticos por mantener la cuarentena, claramente lo he expresado en otros medios de comunicación, pero no voy a entrar en ese detalle, que está colapsado el sistema, que va a haber miles de muertos. A ver, hasta el día de ayer en la noche, el señor Ministro de Salud nos indicó que habían camas en UCI, en las unidades de salud, que habían camas en los hospitales, y que claro, Quito también tiene camas, las 370 camas, del centro de aislamiento temporal del parque o del centro bicentenario. Entonces, que en ningún momento ha desbordado. El ministro fue clarísimo en decirnos, incluso en martes anterior, en la sesión de consejo, que no se ha desbordado, ni se desbordará el sistema de salud pública. Que este rato están unidos. El Ministerio de Salud, el IES, entraría, si es que es necesario, las clínicas privadas y obviamente lo que el municipio también está aportando. Nos ha comentado esto y dijo textualmente, actualmente, y voy a repetir, que el sistema de salud y la salud en Quito están garantizados, garantizados. Y otra cosa que dijo que realmente, pues, me pareció de lo más importante, es que muchas personas decían que el día 26, es decir, el martes pasado, era el día en que la pandemia iba a llegar a su cima. Así es. Que era el día de mayor contagio. Y el ministro fue claro en decir lo siguiente, que los días de mayor contagio fueron entre el 26 y el 30 de abril, hace más de un mes. Entonces, que ya veníamos como cuatro semanas con los mayores contagios, y que más bien lo que se había notado es que estaba bajando los índices de contagio. Y otra cosa importantísima, voy a repetir lo que dijo el ministro, que en Quito, según una especie de encuesta en base a pruebas que se habían hecho, se determinaba, dicho por el ministro de Salud Pública, que uno de cada tres quiteños, es decir, alrededor de un millón de quiteños, están o estaríamos ya con anticuerpos. Significaría que de una u otra forma, uno de cada tres quiteños, fuimos contagiados, o estaríamos contagiados del virus. Pero él decía, eso significa que ya estamos inmunizados. Palabras del ministro. Inmunizados. Uno de cada tres quiteños. También nos hizo acuerdo el ministro, nos lo explicó, porque obviamente él es el experto epidemiólogo, de que el momento en el que se pasó Guayaquil Amarillo, tenía el 33% de contagiados, que igual sería en Quito. Y que se consideraba de que de todos los contagiados, más del 80% no tenían síntomas o síntomas muy leves. Síntomas que hacían, pues, era una especie de similitud con una gripe normal, que en realidad, pues, se pasaban en casa y que no se notaba siquiera. O síntomas que se pasaban desapercibidos y que podían ser superada la enfermedad con paracetamol. Pero obviamente decía, de ese 20% o menos de 20% restante, un 15% requería hospitalización. Y sí, había un grupo de personas que fallecían. Y eso es lo más preocupante. Realmente ese grupo. Y decía él también de que en su mayoría son personas de edad avanzada, personas que tienen obesidad o que tienen alguna enfermedad preexistente, los que básicamente están, han sido contagiados y han fallecido. Y hay otras personas, sí, pero decía, por alguna enfermedad preexistente. Consejera Abad, pero con estos datos que usted nos está dando, un poco la ciudadanía también se ha distensionado. Hemos notado que la ciudad ha salido a su normalidad y ahora se pide un poco de disciplina. ¿Cómo lograrla? Si en los momentos más complicados, la ciudadanía un poco dijo, bueno, hay que salir, entendemos, tienen que salir a producir la comida, la falta de empleo, hace que la población se desespere. Pero no podremos tener un rebrote, hay un poco de disciplina. ¿Cómo lograr todo esto en tantos ejes que tiene nuestro distrito metropolitano? Ahí viene la corresponsabilidad. Miedo hay que tener al coronavirus, por supuesto. Miedo, respeto. Pero debemos así ahora nosotros ser corresponsables. No se puede tener un policía o militar, no se puede tener una persona que todo el tiempo esté atrás, póngase la máscara, mantenga el distanciamiento social, lávese las manos. No, es la corresponsabilidad. Ahora somos nosotros quienes estamos a cargo, podríamos decir. Porque cuando pasemos a amarillo tendremos que trabajar, pero obviamente llevando adelante estas tres medidas de bioseguridad y autoprotección sencillas. Sencillas, mascarillas, lavado de manos frecuente o alcohol y distanciamiento social. Entonces nos corresponde ya a nosotros. Pero por supuesto, por supuesto, nosotros debemos tenerle mucho respeto a la enfermedad. Es una enfermedad que un porcentaje mínimo, pero un porcentaje al fin causa mortalidad, por supuesto. Y es una enfermedad muy, muy, muy contagiosa. ¿No será que nos toque el numerito, podríamos decir, y nosotros seamos los fallecidos o un familiar nuestro o nuestra madre, nuestro padre? Hay que cuidarnos. Cuidarnos entre todos. Lo que dijo el alcalde, me parece muy bien, él es médico, por supuesto, yo destaco aquello. Dijo, todos debemos convertirnos en promotores de salud. Si es que una persona está en la calle, en un espacio público, sin mascarilla o mal puesta la mascarilla, decirle, señor, por su salud y por la nuestra, utilice bien la mascarilla. Si es que se acerca mucho una persona a uno, decirle, señor, señora, por su seguridad, por su salud y por la nuestra, por favor, mantenga la distancia. Y obviamente, pues, todo el tiempo nosotros mismos, lavado de manos o utilización de alcohol. Son medidas... Cambios, consejera Abad, cambios de vida y cómo hemos venido actuando a lo largo de muchísimos años. Vamos a cambiar el tema, ¿no? No puedo abstraerme de preguntarle qué opinión se le merece la investigación que está realizando la Fiscalía sobre las compras de las pruebas que ha hecho el municipio. ¿Qué opinión tiene usted? En términos generales, Roberto, mi opinión es la de la gran, gran mayoría de cotidianos. Realmente, actos de corrupción en estas circunstancias deben ser sancionados con el máximo rigor de la ley. No se puede, no se debe permitir que en esta crisis, en esta situación de emergencia que está pasando, el mundo, el país y la ciudad haya sujetos que quieran realmente aprovecharse de la pandemia, aprovecharse de estas circunstancias para enriquecerse. Si es que se comprueba, si es que se comprueba, que un sobrepreso debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley. Todos los responsables, todos, absolutamente. No puede quedar tela de duda sobre una contratación de esa naturaleza. Por eso es que incluso el alcalde ha anunciado ayer que también va a pedir que se investigue todo lo relacionado al armado de este centro de aislamiento temporal bicentenario. Muy bien por ello, porque el exalcalde de Quito, Roque Sevilla, hizo una denuncia muy fuerte el viernes pasado en el sentido de que habrían personas que habrían pedido coimas por construir o elaborar ciertas cosas para ese centro. No puede quedar en tela de duda, no puede ser. Y aquellos, si es que son encontrados culpables de un delito, deberán ser sancionados. Es indignante, indignante que ello ocurra. Obviamente, en Quito estábamos como librados de aquello hasta que aparecen estas denuncias, hasta que aparecen estas telas de duda. No estoy señalando a nadie, pero estoy diciendo que no se puede dejar de investigar a fondo y si es que se comprueba algo, tendrá que haber una sanción ejemplarizadora. Y consejera Labad, el municipio ha anunciado nuevas compras rápidas justamente para el COVID-19, ¿está de acuerdo? A ver, eso ha anunciado el alcalde, pero mi opinión personal y la voy a decir públicamente. Primero, hay más de noventa y cinco mil pruebas, noventa y ocho mil pruebas hasta este momento que no han sido usadas. Primero, hagamos un cronograma para que esas pruebas se realicen, porque son noventa y ocho mil, noventa y siete mil pruebas. Correcto. Uno. Y una vez que hay ese cronograma, pensar en las siguientes compras. Eso sí, compras transparentes, que no quede tela de duda ni un solo manchón de que se realicen, de que obviamente se compren pruebas. Está correcto, porque la única forma de determinar cómo avanza el COVID-19 es en base a pruebas, pero si es que se la realiza, pues. Entonces, repito, debe haber un cronograma y que se determine de cuándo a cuándo se realizarán las pruebas a quienes en dónde. Y obviamente eso nos dará un día que diga, bueno, de aquí a un mes, dos meses, se habrán utilizado las cien mil pruebas compradas. Y en base a eso, comprar otras, pero comprar por comprar o anunciar que se van a comprar de que se van a hacer las pruebas, el número mil quinientas, que no se están realizando mil quinientas pruebas al día, pues eso no me parece. Si es que las cosas son ordenadas con cronograma, ahí sí, vamos para adelante a comprar más, porque eso es fundamental, por supuesto, pero tiene que haber orden, tiene que haber todo un cronograma de las pruebas, a quiénes se las realiza, cuándo se las realiza, en qué número se las realiza, y una vez que se tenga determinado eso, vamos a comprar más. Consejera Abad, referente a su respuesta, acá hay una pregunta de cajón, ¿qué les han dicho casa adentro? ¿Por qué no se han hecho las pruebas respectivas? ¿Qué ha faltado? A ver, las pruebas que vinieron, según nos ha dicho el alcalde, son pruebas certificadas, pero que requieren unas máquinas especiales para realizarlas, porque obviamente son unas pruebas complejas, no es cuestión de que se pinche el dedo como las famosas pruebas rápidas y sale verde o rojo, no. Estas pruebas son más eficientes que las que trajo el gobierno nacional. En realidad no lo sé, pero lo que sí sé es que son la diferencia entre la prueba rápida y la prueba PCR. La prueba PCR que son las que importó el municipio son pruebas que obviamente dan la certeza de que hay o no se tiene o no se tiene COVID. Perfecto. Pero se requiere obviamente, digo, estas máquinas. Entonces, se importaron tres máquinas que vinieron con estas pruebas, dos de ellas se entregaron al laboratorio de la Universidad Central y una se entregó al laboratorio del hospital del IES Sur. Pero requiere un proceso de calibración, nos ha dicho el alcalde, requiere un proceso de que se tenga todo a punto para que se puedan realizar estas pruebas y sean efectivas. Y además, un pequeño proceso para enseñar a los laboratoristas cómo funcionan estas máquinas. Y se dijo desde hace semanas que en los próximos días se estarán tomando mil quinientas pruebas, mil quinientas pruebas. Correcto. Pero hasta ahora no hemos certificado aquello. No sabemos si quieren dónde están las pruebas, porque las pruebas en dónde están embodegadas, porque la cadena de frío de esas pruebas tiene que ser pero minuciosa. Deberían, según nos han dicho, estar guardadas en ambientes oscuros y además a menos diez grados centígrados. ¿En dónde están? Yo no sé en dónde están las pruebas, no nos han indicado. Y por otro lado, estas pruebas tienen que irse realizando poquito a poco y el anuncio en los próximos días se realizarán mil quinientas pruebas diarias. Pero hasta ahora no se ha llegado a ese punto. Hasta ahora, de lo que tenemos entendido, lunes, primero de junio, se habrían tomado, diría yo, no más de tres mil quinientas, cuatro mil pruebas. Si es que entonces quedan todavía más de noventa y cinco mil, noventa y seis, noventa y siete mil pruebas que realizarse. Entonces, vamos por ahí, vamos poniendo en orden. No es cuestión de anuncios aquí, es cuestión de hechos. No es cuestión que se diga vamos a tomar tal número de pruebas, es cuestión de a quiénes, cómo, cuándo y los resultados, por supuesto, que eso es lo más importante, lo más importante. Entonces, porque si no, de lo contrario, es tener un vehículo o un Fórmula 1, pero no sabemos manejar el Fórmula 1. ¿Para qué nos sirve entonces? Y ese es el punto fundamental, Roberto. Consejal Abad, clarísimo, todo lo que hemos hablado, lo que hay que buscar es de la salud, de la ciudadanía, que las pruebas sin dudas son beneficiosas para la tranquilidad absolutamente de todos, pero como usted nos ha explicado muy claramente las situaciones. Le mando un abrazo, consejal Abad, esperemos que la normalidad y la productividad retorne al distrito metropolitano. Hoy es tiempo de empujar el auto todos, todos tenemos que empujar en favor de que salgamos de esta pandemia económica que nos ha traído como consecuencia esta otra pandemia de salud. Le mando un abrazo, consejal. Igualmente, Roberto, y a todos los televidentes de Televisión, un abrazo cordial, así que siempre a las órdenes. Siempre una pausa, vamos a retornar en un momento más con más información.